dale likes a mi vídeo suscríbete a mi canal estados de conciencia magia rituales la clave de la magia un poco sobre eso voy a hablar en este vídeo cuando uno está en una situación de mucha oscuridad mental energética y emocional porque te sucede una crisis porque hay muchas carencias muchas heridas interiores y uno está mal uno está vibrando en un determinado nivel de conciencia digámosle bajo todos hemos experimentado eso no es que la persona que experimenta eso es una mala persona o merezca estar así o sea un castigo o un mal karma como a veces dice la gente sino que forma parte de la experiencia humana que nosotros experimentemos estados de conciencia más bajos y más elevados los más elevados podemos decir que son estados de conciencia más amorosos entonces cuando uno empieza algún ritual que es lo que yo intento explicar siempre hay que intentar transmutar los estados negativos interiores por positivos lo mismo que cuando tú te haces una protección no rodrigo me están haciendo magia negra brujería están hablando más de mí están generando chismes sobre mí me quieren ver destruido se regodea la gente en mi dolor entonces si tú estás frente a toda esa mala vibra en un estado bajo de conciencia te va a afectar muchísimo si tú elevas tu vibración más hacia el amor más hacia la luz el amor y la luz interna es porque tú eres luz tú eres amor o sea es reconocer la propia naturaleza de uno que uno es amor uno es luz merece que le vayan las cosas bien que sucedan cosas bonitas y que esto que pasa hoy es parte de un proceso que tiene que ver con vivir con aprender entonces si tú te fortifica desde adentro se van a quebrar todos esos cordones energéticos negativos con los cuales te quieren atar te quieren atrapar se comprende esto entonces por eso es muy importante la transmutación como clave de la magia y no sólo yo el que estoy vibrando bajo hago un ritual y ese ritual lo voy a hacer en esa misma frecuencia en esa misma frecuencia baja quizás si yo elevo la frecuencia descubro y esto pasa pasa muchas veces no descubro que que mi deseo lo que yo quiero atraer hacia mi vida con la magia ya no es para mí porque yo elevé mi frecuencia vibratoria y digo con este hombre no quiero volver con esta mujer no quiero volver porque no quiero volver porque me amo estoy vibrando alto me doy cuenta que la única relación posible que me puede ofrecer esta persona es de muy baja vibración entonces no es para mí entonces la suelto o lo suelto lo dejo ir o si se produce por ejemplo una limpieza de un trabajo de magia negra que te hacen o de malas vibraciones o de chismes contra ti entonces tú te liberas porque tú levantas la frecuencia pero también decides tomar un rumbo distinto en tu vida y alejarte completamente de la gente con la que has tenido todo este conflicto definitivamente haces una transmutación decís bueno ok hace un tiempo una persona me dijo mire me quisieron hacer magia negra para destruir mi pareja mi matrimonio entonces esta persona hizo todo un trabajo interior no conmigo con otra persona entonces descubrí cómo protegerme lo mismo que usted explica rodrigo pero también que no quiero estar con mi pareja y toda esa gente me hacía magia para que no esté con mi pareja pero yo también descubrí que no quiero estar con mi pareja y ese es un descubrimiento potente entonces del otro lado la persona que vibra abajo la persona infantil va a decir hice magia negra y dio resultado no no dio resultado a la persona a la cual le hiciste magia negra esa persona se elevó vibratoriamente y dijo me estoy protegiendo nada de esto me va a afectar pero también observo mi vida y me doy cuenta de que esto no es lo que quiero para mí por lo tanto tomo una decisión de alejamiento no por la magia negra porque la persona cuanto más consciente más empoderada estamos tomamos decisiones amorosas abundantes para nuestra propia vida y esas decisiones dependen de nosotros no de que no hagan una magia negra pero a veces las cosas se malinterpretan entonces la gente dice hice magia negra y dio resultado lo que sucede es que en la magia hay una sinergia de energías hay muchas energías que trabajan en un mismo sentido y otras en otro sentido entonces cuando tú te iluminas un poco más estás en otro estado de conciencia y observás cómo era tu estado de conciencia anterior supongamos tu estado de vibración anterior hace seis meses atrás y vos decís hace seis meses atrás yo llevaba una relación que bueno era feliz en esto esto y esto pero en todas estas cosas no era feliz o no me hallaba tan pleno o tan plena como yo quisiera entonces ahora yo quiero atraer otra vida distinta es más siento que tengo que estar solo en este momento de mi vida por eso es muy importante para visualizar con claridad qué es lo que tú quieres atraer a tu vida hacer este tipo de trabajo interior que no lo podemos hacer los brujos por ti los brujos podemos guiarte podemos facilitarte el proceso podemos darte la mano en ese camino de transición pero eres tú el que tiene que descubrir estas vibraciones dentro tuyo cómo elevarte vibratoriamente sentir en otro nivel en un nivel más empático más amoroso observar más en profundidad las cosas y ver bueno mi vida como era un tiempo atrás no me gustaba entonces en vez de seguir insistiendo puedo entender que tengo que soltar y seguir mi camino o tengo que perdonar de una buena vez por todas porque estuve atrapado en la venganza meses y meses y meses y ahora que elevo un poco mi vibración me doy cuenta que la clave es perdonar y soltar de una buena vez por todas tanto meses de odio de enojo donde me han llevado a vibrar cada vez peor a atraer cosas más negativas y de pronto empiezo a trabajar en mí me empiezo a elevar por eso todo esto que explico yo es una cosa práctica que tiene sentido para el que empieza a hacer un trabajo de transmutación de magia le presta atención a esto se va a ir dando cuenta de esto quizás no los primeros cinco minutos no el primer día puede ser el día 30 puede ser seis meses después pero te vas a dar cuenta de que la frecuencia vibratoria de uno es clave el nivel de conciencia en el que está uno es clave gracias gracias